y les dan plata, piden plata para la alimentación de ellos y resulta que esa plata que piden se ponen es a tomar y el señor donde le dan una cerveza le dicen tome esta cerveza y ahí le bota el día uy estamos grabando, no señor, no señor usted no habla así de mí, no señor, no señor, no señor no señor, no señor, no señor levánteme la mano y verás que lo toqueo de una no, 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 venga, venga, cuidado, cuidado, no, no, no cuidado Luis, no, cuidado le están filmando, le están filmando se meten un problema se meten un problema les están filmando señores, les están filmando les están filmando señores no, 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 no La verdad. Venga, ayúdenle a la mano hermano, que está solo hermano. Que más los labores, no, pues está hablando de la comunidad para defender el tema de la vida. Claro, que le meten la mano a la mano hermano.